FM 89 de 1, Radio Universidad. Y ahora está en comunicación telefónica con nosotros la licenciada María del Carmen Palópolis. ¿Cómo estás? Cristian Lodiaco no te saluda. ¿Cómo te va? Hola, hola María, ¿me escuchás? Ahí sí, ahí estamos. ¿Ahí sí? Vamos. Ahí te escucho. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias y bueno, una alegría estar escuchándolos también a ustedes. Bueno, genial, genial. Divino entonces. Buen viernes para vos. Se presenta justamente Alternativa Poética para un Instante, Creación Dramática Poética de María del Carmen Palópolis, sábados 17, que justamente es mañana, y el 24 de junio a las 16.30 horas, esto es en Estado de Palestina, 919. Y nos conocimos hace muy poquito, pero pensaba en la propuesta, lo interesante de esta propuesta de actuación, de este monólogo, porque está sola en escena, pero que también tiene que ver con una trama onírica, con una trama de un relato de mandatos. Contanos un poquito más. Sí, un poco, bueno, la idea fue surgiendo a partir de los escritos poéticos y, bueno, las poesías. Y es un unipersonal, donde, bueno, estas poesías no son, digamos, dichas a manera de una poesía tradicional, sino que el relato pasa a través de una protagonista, una mujer que se encuentra en un lugar onírico, donde empieza a recordar y aparecer en su imaginario situaciones conflictivas o momentos complejos, como en la vida de cualquier ser humano. Y, bueno, ella a través de su escritura va hilando todo este recurso poético para liberarse de todos esos mandatos y de todos esos legados y de todas esas cuestiones para encontrarse con ella misma y saltar a ese vacío creativo, digamos, pero que es el vacío para encontrarse con ella misma. Claro, la verdad que, a ver, hay que poner todo esto en escena. Sí, en eso, para eso me ayudó mucho. Hicimos un trabajo de mesa muy importante con Valeria Blanco, que es mi directora, que también es actriz. Y, bueno, ahí fuimos creando también todo este ambiente a través de la escenografía, de las luces, de los sonidos. Y sí, creo que es una apuesta, por un lado, arriesgada en el sentido de que es como transmutar o transformar esos dolores en algo positivo, luminoso. Yo creo que esta mujer es una resiliente, como muchas mujeres y hombres, porque, bueno, en este caso es una mujer porque yo soy la protagonista, digamos, en un personaje. Pero digamos que son situaciones... ¿Cómo se llama este personaje, María? Este personaje se llama Marta Luján Piedra Buena. Marta Luján Piedra Buena. Me quedo pensando en cómo conecta con el público Marta Luján Piedra Buena, en cómo conmueve al público, porque cuando hablamos de resiliencia, ¿no?, también es un término que justamente se trabaja mucho últimamente en la comunicación para comprender todas aquellas cuestiones en las cuales no están resolutas o debemos tener la capacidad de sobreponernos a ellas. Exactamente, exactamente. Bueno, Marta conecta con el público porque las situaciones que pasa Marta son situaciones que pueden pasar... O sea, pasamos cualquier ser humano, digamos, de una manera o de otra. Y ella logra, digamos, transformarlas a través de sus poesías. A ella las salva la poesía. Bueno, yo soy artista visual también y yo considero que el arte es sanador y me parece que a través del arte conectamos con lo más íntimo de nuestras emociones y podemos hacer que nuestras emociones negativas y a veces positivas y a veces lindas y a veces feas nos ayuden y nos den la fuerza para seguir adelante conociéndonos interiormente. Que eso es lo que busca Marta. Que el conocimiento interior es algo que no se logra tampoco, digamos, de un día para el otro, que no se logra de un año para el otro. Bueno, ese conocimiento interior dinámico que no termina nunca, ¿no? No hay un momento en el que digo, me conocí a mí mismo, ahora sí, en esta edad me conocí totalmente. No, es algo que es una fuente inagotable. Totalmente, claro. Y dinámica. Muy bien, acerca justamente de vos sos licenciada en Artes Visuales, egresadas de la UNA, venís trabajando poemas y venís trabajando muchas cosas. Tu primer espectáculo fue Objetoría, Narración Oral y Construcción Performática en Escena. Y vas a estar presentándote con este espectáculo, duración de 50 minutos, el sábado 17, mañana y el próximo sábado también, 16.30 horas en Espacio Paraje Artesón. Esto es Palestina 919, esto es Almagro, recontra Almagro. Almagro, exactamente. Sí, sí, sí. Barrio. Barrio de mucho teatro. Barrio de mucho teatro, de tango. De mucho teatro, sí. Pero de mucho teatro, Almagro y todo lo que es, digamos, el abasto. Tienes justamente muchísimo, pero muchísimo teatro de love y muy lindo. Así que te deseamos lo mejor en estas funciones y las entradas. Justamente la gente las puede conseguir dónde, contanos un poquito. En la puerta del teatro. Bien. Quince minutos antes de la función. Si quieren reservarlas, perdón, antes por alternativa teatral, pero se abran en el teatro quince minutos antes de la función. Así que, bueno. Y también si no, en tu contacto, arroba palopoli.artistasoy o arroba valeblancosoy. Ahí encuentran también las entradas por si quieren reservar. Exactamente, exactamente, sí. Buenísimo, entonces. Así que, bueno, los esperamos. Les agradezco un montón la difusión del Teatro Independiente, que ya sabemos todo lo que conlleva. Mucho trabajo, pero que nos da muchas satisfacciones. Totalmente. Te mando un beso grande, María, y ya nos volveremos a encontrar. Muy bien, muchísimas gracias, Cristian. Gracias por todo, cariños.